Hola chicos, felios regresos de vacaciones. Empecemos con el video de la semana. Hoy es el viernes de abril 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 de abril. En este año tenemos nosotros cuatro estaciones y hoy las vamos a aprender en inglés. Comenzamos. Seasons, seasons of the year, estación. Spring, spring, primavera, spring. Summer, summer, verano. Autumn, autumn, otoño. Winter, winter, invierno. Ahora vamos a leer este pequeño parrafito, este pequeño texto en donde habla sobre las cuatro estaciones del año. Vamos a comenzar. The four seasons. There are four seasons in a year. They are called spring, summer, fall and winter. Hay cuatro estaciones en un año. Estas son primavera, verano, otoño e invierno. In spring, it is warm. It often rains and flowers bloom. En primavera, está cálido. Usualmente, a veces llueve. Y hay flores y retoños. Summer is the hottest season and you can go to the pool or the beach. El verano es la época del año más caliente y tú puedes ir a la piscina o a la alberca o a la playa, perdón. In fall, it is cold, and the leaves fall on the ground. El otoño está frío y las hojas caen hacia el suelo. In winter, it is very cold and it can snow. En invierno está muy frío y puede nevar. Ahora leeremos el texto sobre spring, primavera, que es la época del año en la que estamos ahorita. Spring. Spring starts in March. The weather gets warm so children can go outside and play. La primavera comienza en marzo. El clima se vuelve más cálido, así que los niños pueden salir afuera a jugar. Sometimes it's rain and the rainbow appears in the sky. The rain helps the flowers grow. A veces, la lluvia a veces llueve y aparecen arcoiris en el cielo. La lluvia ayuda a que las flores crezcan. Las flores son muy hermosas cuando crecen y las mariposas salen y las abejas andan zumbando alrededor de ellas. En primavera, los árboles se llenan nuevamente con sus hojas verdes y tú puedes encontrar pequeños pajaritos bebés en sus nidos sobre ellos. Hay una festividad especial en primavera, es Pascua, que la acabamos de tener, ¿cierto? El conejo es el animal que representa esta celebración y es celebrada por los niños buscando y escondiendo huevos de Pascua. Vamos a las actividades. Spring, la primera. Read, circle the spring elements that appear in the text on the pictures, then answer true or false. Lee, encierra los elementos de la primavera que aparecen en el texto, en las imágenes, después contesta cierto o falso. Vamos a encerrar, vamos a buscar la palabra butterfly, mariposa, bees, abejas, bird, pájaros. Los vamos a buscar en el texto y los vamos a encerrar. Después abajo, nosotros vamos a encerrar si es verdadero o falso los enunciados que tenemos ahí abajo. Por ejemplo, número uno, spring starts on January, la primavera empieza en enero, verdadero o falso. Ahí dice arriba luego luego, spring starts in March, entonces es falso. Y encerramos, falso. Siguiente, read, circle the answer in the text with the indicated color, then write them down. Lee, encierra las respuestas en el texto con el color indicado y después escríbelas. Aquí tenemos un texto sobre las cuatro estaciones del año. Vamos nosotros a buscar las respuestas en el texto. Por ejemplo, número uno dice, how many seasons are there in a year? ¿Qué? ¿Cuántas estaciones del año hay en? ¿Cuántas estaciones hay en un año? Vamos a buscar, aquí está luego luego. There are four seasons in a year. Lo encierro color verde porque aquí me está indicando que es color verde. Entonces, esto que encerré lo voy a escribir aquí. ¿Ok? Y eso vamos a hacer con las tres preguntitas. Siguiente actividad en esta misma página. ¿En qué estación del año estamos ahorita? Obviamente estamos en spring y vamos a encerrar del color que ustedes gusten. Encerramos. La entrega de la actividad número uno del mes de abril sería el día jueves 15 de abril. Recuerden poner el nombre y el primer apellido. Si no les es posible imprimir el cuadernillo, lo pueden realizar en el cuaderno, no hay ningún problema. ¿Listos chicos? Goodbye. Nos vemos la próxima semana.